...de la mañana en punto y estamos comenzando con esta transmisión especial a través de nuestras distintas plataformas para abordar lo que hoy es un hito, el momento en que se acaba ya oficialmente el trabajo del Consejo Constitucional y se entrega la propuesta final, el texto que luego usted el 17 de diciembre va a tener que apoyar o votar en contra para ver si es que vamos a tener o no una nueva constitución en nuestro país. Se le entrega al presidente de la repuesta. Sí, hoy día el presidente Boric convoca el plebiscito, vienen las campañas, la franja, todo lo que conocemos habitualmente cuando hay elecciones y más cuando hay plebiscitos tan importantes como este. Pero hay ambiente, lo veíamos, ya están llegando las autoridades, quedan pocos minutos para que concurra hasta el ex congreso el presidente Boric. Vamos de inmediato hasta el centro de Santiago, Constanza Santa María con todos los detalles hasta ahora y además con todo el despliegue de TVN que está en diversos lugares para no perder ningún detalle. ¿Qué tal, Connie? Exactamente, muy buenos días, estamos instalados y desplegados aquí en la sede del Congreso Nacional en Santiago, que ha sido el lugar de funcionamiento del Consejo Constitucional, también de los expertos, también del proceso constitucional anterior, ¿cierto?, que terminó con un rechazo a esa propuesta. Ahora tenemos entonces esta segunda propuesta constitucional que hoy se le entregará oficialmente al presidente Gabriel Boric, quien, como ustedes adelantaban, firmará el decreto en el que se convoca al plebiscito del próximo 17 de diciembre, donde todos nosotros, porque es voto obligatorio, tendremos que votar a favor o en contra de esta propuesta constitucional. Estamos desplegados también afuera, porque hay que decirlo que está cerrado o cercado, de alguna manera, al perímetro que rodea la sede del ex Congreso Nacional y estamos también en toda, al interior del Salón de Honor, vemos la imagen, que es donde va, se va a llevar a cabo esta ceremonia a partir de las ocho y media de la mañana. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? En ese momento todo comienza cuando la presidenta del Consejo Constitucional toque la campana y reanude la sesión número 36 del Consejo Constitucional y con eso se dé inicio a esta última sesión y luego, digamos, ya comienzan todos los pasos protocolares. Josefa Budnik también está en la entrada, por donde ya comienzan a llegar los consejeros, los expertos, los árbitros y los demás invitados y por donde va a entrar también el presidente Gabriel Boric. Josefa, buenos días. Y la esperamos que funcione muy bien. Hola, buenos días. Sí, estamos aquí en la entrada, acabamos de escuchar las palabras de Héctor Urban, consejero del Partido Republicano, quien, claro, le preguntábamos, porque recordemos que el Partido Republicano fueron mayoría aquí en este proceso y ellos en un comienzo no querían un texto de nueva Constitución, incluso tampoco querían que se desarrollara este proceso. Sin embargo, han sido los primeros en llamar a aprobar este texto, ¿no? Ahí vemos entrando las imágenes a Natalia González, comisionada experta de la UDI. Natalia, estamos en vivo para 24 horas. Pasemos a escuchar a Natalia González, comisionada experta nombrada por la UDI. Bueno, la verdad es que es una jornada muy alegre, creo yo, satisfactoria, de haber concluido un trabajo bien hecho, cumpliendo con los bordes y las bases que nos puso el Congreso, en un proceso serio y riguroso, y esperamos hoy día que los discursos tanto del Presidente de la República como de la Presidenta del Consejo inviten a la ciudadanía a participar en el plebiscito del 17 de diciembre a informarse de este texto que yo espero que sea aprobado por la ciudadanía en diciembre. ¿Es un texto que convoca a todos los sectores? Porque el oficialismo ha señalado... Se le pregunta si es un texto que convoca a todos los sectores, una de las críticas, ¿no?, de la oficialismo. ...de la izquierda chilena, también recoge demandas del sector de la derecha, y por lo tanto me parece que es un texto que no solo convoca, sino que además perfecciona nuestra institucionalidad vigente, prepara un Estado más moderno, más eficiente y un sistema político más eficaz para hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Muchas gracias, Natalia. Escuchamos, escuchamos ahí, escuchamos ahí a consejeros, pasamos a escuchar también a Ligüen. Ligüen, un poquito más para acá. Por nada, el discurso... Ligüen Antileo, consejero representante del partido, perdón, del pueblo Mapuche. Son dos niveles distintos. El Poder Ejecutivo me imagino que va a dar cuenta de la formalidad de convocar un plebiscito y espero que señale que lamentablemente no se logró un acuerdo transversal que interpretará a todos los sectores. Y de parte de la Presidenta Evia, me imagino que hay un balance desde el punto de vista administrativo y de la formalidad positivo. Ahora, del conjunto, del proyecto, me parece que interpreta a su sector y desde ese punto de vista me imagino que va a resaltar ese aspecto. Desde mi punto de vista, no nos sentimos incluidos en este texto constitucional y por lo tanto vamos a reiterar nuestro rechazo a este texto. Sin embargo, por cierto, no invalidamos el proceso en su conjunto. ¿Qué se le puede decir a los pueblos originarios respecto a esta propuesta? Esta es una propuesta que nos excluye, donde no hay avances sustanciales, donde los tres grandes ejes que planteamos, que son el tema de tierras y la participación política y el reconocimiento constitucional, no están incluidos, están derechamente rechazados el tema de tierras y está también rechazado el tema de la participación política. Y el reconocimiento queda en una mera frase declarativa y formal y no está sujeta a ningún derecho específico. Así que llamo al conjunto de los pueblos indígenas a rechazar esta propuesta. ¿Y usted va a ser parte de las campañas de cara? Nosotros vamos a ser parte de estas campañas porque hemos participado de todo el proceso constitucional desde un inicio, por lo tanto ahora se cierra el diciembre y se cierra mal para los pueblos indígenas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a poner a partir de ahora en adelante y a partir de la fecha que corresponda a trabajar el 100% hasta el 17 de diciembre. Muchas gracias. Pasemos a escuchar ahora también a nuestra compañera Valentina Reyes que está ahí al otro lado de la entrada con la presidenta de la Comisión Experta. Lónica Undurrada, presidenta de la Comisión Experta, que viene aquí a casa. Bueno, el proceso cumplió con todas sus etapas. Naturalmente, como ustedes saben, yo estoy bastante decepcionada del resultado de este proceso. Este era un proceso cuyo propósito era poder ofrecer a Chile una constitución para todas las chilenas y los chilenos, una constitución en que todos nos sintiéramos que podíamos vivir bajo ella, que lograra el reencuentro entre las distintas fuerzas políticas. Estuvimos muy cerca de hacer eso con el anteproyecto, que si ustedes recuerdan, fue un anteproyecto aprobado unánimemente desde los representantes del Partido Republicano hasta el representante del Partido Comunista. Pero bueno, así son, como yo dije, los afanes humanos y habrá que seguir manteniendo abiertas siempre las puertas del diálogo para lograr ese reencuentro. ¿Habrá posibilidades de un tercer proceso, por ejemplo, ya desde el gobierno, sectores del oficialismo? Se dice que no, que un tercer proceso no es viable en este minuto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Un tercer proceso no es viable de ninguna manera. Hay muchas otras formas de ir construyendo este tejido social que tenemos que ir reparando, ¿no es cierto?, y ir buscando soluciones más específicas a los problemas que aquejan a las chilenas y los chilenos. Y para eso, quizás, en ambientes un poquito más cuidados, en ambientes un poquito más amables, con menos exposición pública, con transparencia, por supuesto, pero bueno, de a poco. ¿Por qué no fue amable este proceso? Usted dice, como los consejeros, por ejemplo, ¿eso no permitió que fuera un proceso más amable? Sí, yo creo que en la segunda parte del proceso faltó más generosidad, más pensar en el futuro del país, en una constitución para nuestros hijos, hijas y nietos, ¿no es cierto?, en vez de estar pensando en razones electorales más de corto plazo, ¿no? Muchas gracias. Pero en Candurraga, entonces ahí, la presidenta de la comisión experta, recordemos este órgano de 24 integrantes que elaboró un anteproyecto que se entregó al Consejo Constitucional. También por acá cerca está Miguel Litín, que dio inicio a la ceremonia y el día 7 de junio, vamos a escucharle y a ver si podemos conversar con él. Recordemos, él inició el proceso el día 7 de junio. Bueno, es un proceso bastante traumático, dado que comenzamos con la idea de que todos íbamos a aprobar un texto que fuera de consenso y que fuera bueno para el país. Sin embargo, no se llegó a ese acuerdo porque la mayoría aplastó a la minoría, y eso en democracia se llama arbitrario, se llama antidemocrático, se llama casi dictatorial. Las minorías deben ser respetadas por todos y en todo sentido por la mayoría son las responsables de hacerlo. Ese es un factor determinante de la representatividad en la democracia. Yo creo que este texto no representa la democracia chilena. Yo creo que es un texto que está mal hecho, está mal escrito, no tiene ningún sentido, es difuso, y seguramente que el pueblo que es mucho más sabio que yo lo va a rechazar. Usted inició este proceso el día 7 de junio, le dio el vamos, ahora nos conversa que llega con desilusión. Pero fue un organismo, el Consejo Constitucional, electo democráticamente igualmente por la ciudadanía y se llegó a este tema. Evidente, pero también las reglas de la democracia establecen que las mayorías respetan a las minorías. Y no se pasa en una planadora como en este caso, en que siempre las votaciones se repitieron todo el día, exactamente igual, sin cambiar un solo número. Y en las votaciones anteriores también. Entonces, a eso me refiero, por supuesto. Yo lo abrí con mucha esperanza y con la esperanza grande de hacer historia, en serio. Pero acá se impuso los bloques, bloques contra bloques, y en ese sentido la mayoría siempre iba a aplastar a la minoría. Y además esta constitución más bien parece un programa de gobierno que una constitución para todos los chilenos y todos los chilenos. Miguel Liti, muchas gracias por esta conversación. Van llegando entonces los integrantes de la Comisión Experta, del Consejo Constitucional. Y vamos a otro punto. Vamos a tomar contacto con Dani Linares porque él también está en el exterior de la sede del Congreso en Santiago con más información respecto a esta ceremonia. Dani. Claro, desde el punto de acceso aquí en calle Compañía con bandera, es uno de los cortes que ha establecido la seguridad para transitar, lo que ha complicado a muchas personas que trabajan aquí en el centro que no se habían informado debidamente de los cortes y por ende tienen que darse la vuelta por calle Huérfanos hacia el sector de Morandé para poder ingresar, por ejemplo, a los tribunales de justicia y otras empresas aledañas a este punto. Porque los cortes de tránsito ya están establecidos desde las 7 de la mañana en prácticamente todo el centro de Santiago. Evidentemente en el perímetro al Congreso Nacional son aún más exclusivos, no solamente para las personas invitadas a esta ceremonia, a la espera también del ingreso del presidente de la República. Y es por eso que la escolta presidencial ya está instalado en este lugar para permitir el acceso del primer mandatario por, entendemos, calle Morandé hacia el sector de Compañía y es ahí donde se han establecido estas vallas papales. Pero el resto de los cortes ya establecidos de las 7 de la mañana para la locomoción colectiva, por ejemplo, por el sector de Compañía, Manuel Rodríguez al norte, General Maquena al oriente, San Antonio al sur, Merced al oriente, San Martín al sur y La Alameda. En el caso de los vehículos particulares, los cortes establecidos son Compañía desviado desde Manuel Rodríguez hacia el norte, Agustinas desviado al norte por Amunategui, Agustinas desviado por Manuel Rodríguez al norte, Catedral desviado en San Antonio al sur, Morandé por Alameda al poniente, son los cortes de tránsito para los vehículos particulares y por cierto también para la locomoción colectiva. Pero claro, hay situaciones complejas, por ejemplo, aquí vamos a revisar algunas personas que vienen de trans, son transeúntes, no peatones, que van a su lugar de trabajo aquí en el punto particular de bandera con compañía, se les pregunta dónde van y algunos, bueno, ahí lo van persiguiendo ahí a esa persona porque claro, tiene que darse la vuelta, es lo que ha establecido la seguridad en este punto, tienen que bordear todos los tribunales para luego continuar su recorrido por calle Morandé, es lo que se ha autorizado porque el frontis de los tribunales de justicia están cerrados y así también el acceso al centro comercial que está aquí en toda la intersección de Morandé con compañía, también ese sector está cerrado permitiendo el acceso de los funcionarios por el pasaje, que está un poco más atrás por calle Huérfanos, así algunas alteraciones que han habido en el entorno, pero volvemos al interior con más detalles, Josefa, entiendo que estás ahí con las personas que son parte de los invitados a esta serie de Poli. ¿Pero qué es la continuidad natural del proceso? Sí, pasemos a escuchar a Luis Silva, miembro del Partido Republicano. Las izquierdas critican que no hubo transversalidad en este texto, ¿a usted le hubiese gustado que existiera más transversalidad? Siempre me habría gustado más transversalidad, creo que si el proceso hubiese sido más largo habría habido más espacio, creo que si la izquierda al Consejo hubiese llegado con una propuesta diferente a la hora de negociar también habría abrido más espacio, pero también quiero señalar que esto es una constitución que se aprobó siempre con acuerdos, no hubo ni una bancada que se llevara la pelota para la casa y por otra parte es sintomático que haya personas en la derecha que hoy día están llamando a votar en contra. Yo quería preguntarle porque ustedes no querían que se llegara a este proceso, ustedes no querían una nueva constitución, sin embargo ahora fueron los primeros en hacer el llamado por él a favor, ¿qué pasó ahí en el camino? Nosotros siempre dijimos que el problema que Chile tenía no se resolvía con una nueva constitución y por eso no nos prestamos ni para el primer proceso ni para el segundo, sin embargo participamos en los dos, siempre con la idea, la convicción de que nuestra presencia ahí era parte de la responsabilidad republicana y que el proceso iba a ser mejor con nosotros que sin nosotros, obviamente que habiendo puesto todo el empeño por que esto salga bien y convencido de que esta es una mejor constitución que la que tenemos hoy día, la opción a favor es nuestra opción. Ahora hasta la fecha el en contra va liderando en las distintas encuestas. Se le está preguntando por el llamado al presidente de cara a las campañas. Por una parte presidencia respecto de su posición y por otra tomar un rol muy activo para informar a la ciudadanía que realmente conozcan los contenidos de esta propuesta. Hasta el momento del en contra va liderando las encuestas, ¿qué van a hacer ustedes para revertir esto? ¿Creen que lo van a lograr y cuáles son las campañas informativas por ejemplo que van a hacer tratar de revertir las cifras? Yo soy un convencido de que va a ganar el a favor, pero no gracias al empeño que nosotros los consejeros u otros republicanos despleguemos durante estos 40 días. Obviamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo por dar a conocer los contenidos con la convicción de que en la medida en que se conocen, las personas entienden que votar a favor es mejor que votar en contra. Ahora, también contamos con la sociedad civil. Estamos conformes, obviamente que es perfectible, siempre puede haber algo mejor, pero hoy día es una propuesta balanceada para dar de una vez por todas vuelta a esta página constitucional y por otra ofrecerle un mejor texto constitucional a Chile. ¿Y en el caso de que no suceda, qué es lo que va a pasar? Es imposible decirlo, imposible decirlo. Lo único que tengo certeza es que va a seguir vigente la constitución que tenemos hoy día. ¿Y esta propuesta? La propuesta constitucional. Es un equilibrio muy bueno, creo yo, entre nuestra tradición constitucional de 200 años de vida republicana independiente por una parte y de innovaciones y grandes apuestas por otra en medio ambiente, descentralización, mujeres, cuidado, etc. Escuchamos ahí al consejero Luis Silva del Partido Republicano. Pasemos con nuestra compañera Valentina Reyes, también que está al otro lado de este edificio. Hasta cuatro jueves más informando del texto. Un segundo, Ruta. Sí, vamos a presentar a Ruta Hurtado. Ella es secretaria general del Partido Republicano. Le estábamos preguntando por cómo tiene que ser el periodo de aquí en adelante, por las campañas de cara al plebiscito constitucional y qué está haciendo en ese sentido el Partido Republicano. Sí, no, estamos trabajando con la Academia Republicana a través de Acción Republicana informando a todos nuestros militantes y a los que no son militantes también, recorriendo las distintas regiones para poder informar y para que las personas puedan conocer que este texto es mejor para Chile. Ruta, ¿cómo vive el Partido Republicano que algunos integrantes del partido, como por ejemplo el senador Rojo Edwards o Axel Kaiser, estén en contra del proceso de la redacción del texto? A ver, uno entiende que cada individuo tenga una opinión personal, una opinión propia. Ya sabemos que el voto además es secreto. Obviamente no se entiende sobre todo lo que está haciendo el senador Edwards en una dirección completamente contraria a la que eligió el Partido Republicano de hacer campaña por él a favor. Y lamentamos, digamos, el no poder contar con este trabajo en equipo, pero no es novedad la actitud del senador Edwards. Ahora, ellos dicen que, por ejemplo, si gana la favor tampoco se va a cerrar el proceso. ¿Cómo responden ustedes a eso? La verdad es que hay mucha más certidumbre con que se cierre el proceso, gane la favor en diciembre, porque con esto nos permite ya cerrar estos cuatro años de incertidumbre que lleva nuestro país, en donde vemos que las urgentes necesidades de las personas cada vez quedan más desplazadas. Perfecto. Ruta Hurtado, muchas gracias. Ahí estábamos entonces con una de las integrantes del Partido Republicano, van llegando los invitados. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de esta ceremonia que se inicia en algunos minutos. ¡Gracias! Porque Claro Club te conviene. En Duoc UC inauguramos un nuevo campus virtual. Para que puedas decir... Presente, 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 presente. Con todo su respaldo y calidad, cuando y donde quieras, encuentra tu lugar en el mundo. Duoc UC Online. ¿Quieres jubilarte antes? Tú dale. Conoce nuestros APB y rentas vitalicias. En Consorcio te asesoramos con expertos para lograr tu objetivo. Consorcio. Tú dale. Los pedidos los haces en la P. Pede promo en almuerzos con 40% de descuento. Pede perfecta ensalada. De premio al esfuerzo. De palitos. De potente hamburguesa. De pasta con parmesano. De pequeña pausa. De pedido en puerta. Pede pido sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento. Solo por pedidos ya. Saliendo a vaciar. Y para salir más tranquila, ¿pensaste en Berisur? Nuestros especialistas están listos para proteger tu casa 24-7. Y además, activando la función Acompáñame de Guardián Berisur, cuidaremos de ti en todos tus trayectos. Contrata la alarma Cero Visión y obtén nuestra cámara de seguridad y dos licencias Guardián Berisur gratis. Llama ahora al 603-85001 o en berisur.cl. La mácula se ubica específicamente en la parte central de la retina. Particularmente en el hema macular diabético y en la degeneración macular etaria húmeda. Está la alternativa de tratamiento ocular con infecciones de antiangiogénicos. Que básicamente desinflaman la retina y la mácula. Y eventualmente en ciertas enfermedades de la mácula puede ser cirugía. En el caso del edema macular diabético, hay alternativas de tratamientos oculares con antiangiogénicos. Pero también es muy importante el control metabólico. Vale decir, de la glicemia, de la presión arterial e ir al médico general para el cuidado de la enfermedad. Clínica Ophthalmológica Mira. Ver bien. Vivir mejor. Hey, ¿sabías que el crédito de consumo de Banco Falabella es conveniente y está para decir que sí? Sí a cumplir tus proyectos. Sí a viajar donde sueñas. Sí a canjear lo que quieras. Solo hasta el 9 de noviembre. Llévate 30.000 CMR puntos pidiendo desde 5 millones en 36 cuotas o más y haz que las cosas pasen. Hazlo desde tu app o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. ¿Cómo se ha llegado a esto? Muchos niños están en ataque en guerras en todo el mundo. Un mundo donde adultos no tienen remorso o responsabilidad. Unicef. 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 que te importe. Menos pesimismo, más buenos días a todos. Menos hablar por hablar, más ayudar. Comenzamos la sexta temporada acá en TV. Menos del mismo deporte, más deporte. Menos una mirada, más regiones. Menos cuando puedas, más cuando quieras. Menos encontrarnos en un solo lugar, más estar en todas partes. TVN, TVN Play, Canal 24 Horas, TVN.cl, TV Chile, NTV, TVN, el grupo de medios público de Chile. La desconocida historia del Corrión de Conchalí, Salo, mi última canción. Este jueves, 22.45 horas en TVN. Consejo Constitucional. Bien, vamos a volver a la sede del Congreso aquí en Santiago. Atentos a la llegada del presidente Gabriel Boric, que va a tener que recibir por parte del Consejo Constitucional el texto final, la propuesta de nueva Constitución, que el 17 de diciembre va a ser sometido al escrutinio de la ciudadanía. Claro, y eso debería ser en los próximos cinco minutos. Vamos de inmediato al ex Congreso. Ahí está Constanza Santa María. Coni, te escuchamos. Con una ceremonia que debiera ser corta, que según el programa está contemplado que comience a las ocho y media y termine a las nueve y media de la mañana. Primero, la presidenta del Consejo Constitucional va a reanudar la sesión 36ª del Consejo Constitucional con la tradicional toque de la campanilla que nos mostraba más temprano Agustina Álvarez ahí en el Salón de Honor. A las ocho con treinta y cinco se interpretará el himno nacional con el coro de la Universidad de Chile. A las ocho con cuarenta está contemplado que el secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas, se dirija a la sala para dar fe del texto que se entregará al presidente de la República. A las ocho con cuarenta y tres según el programa está contemplado el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Sevia. Luego de eso, a las nueve en punto, ella, Beatriz Sevia debiera hacer entrega oficial de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric, tras lo cual se espera que el presidente haga un discurso de aproximadamente quince minutos. A las nueve veinte debiera ser la firma del decreto que convoca el plebiscito del diecisiete de diciembre de dos mil veintitrés y a las nueve y media está según el programa contemplado el cierre de la ceremonia y con esto el fin de este segundo proceso constitucional. Ya vemos ahí en las pantallas el salón de honor de la... digamos el salón de honor aquí en el Congreso está ya repleto de invitados. Agustina Álvarez está al interior. Agustina, vamos contigo. Buenos días. Hola Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, poco a poco ya ha comenzado a rellenarse entonces este salón de honor que comienza ya a tomar su forma, a colocarse cada uno en su puesto. Dos llamados han hecho para que ya comiencen a sentarse los invitados y vemos por ejemplo en las imágenes que ya llegó el primer ministro que viene a acompañar entonces al presidente Gabriel Boric en esta ceremonia. Vemos a Álvaro Elizal de Ministro de las Expres que lo comentábamos durante la mañana porque él cumplió un rol bastante importante en todo lo que es este proceso. Él durante diciembre del 2022 cuando se originó cuando se llevó a cabo la realización cómo iba a funcionar este Consejo Constitucional fue él quien dirigía entonces el Senado de la República y quien dio a conocer entonces en diciembre de 2022 este acuerdo por Chile cómo se iba a realizar con los comisionados expertos con los consejeros constitucionales y que hoy finalmente entonces como ministro de Estado viene a esta ceremonia de cierre para acompañar también al presidente Gabriel Boric y también va a estar acompañado que no la hemos visto llegar aún a la ministra del Interior Carolina Toa que también va a estar presente la vemos allá precisamente de rojo entonces saludando al resto de los invitados a los consejeros constitucionales que van a estar sentados atención para entender un poco cómo se van a dividir cómo van a estar ubicados acá cada uno en su puesto en el fondo en la testera al medio va a estar ubicado el presidente Gabriel Boric y como es protocolar nos decían acá en la sede del ex congreso nacional va a estar a su mano derecha la presidenta del consejo constitucional hablamos de Beatriz y a su mano izquierda el vicepresidente Aldo Valle que ya está sentado en su puesto para entonces esperar las 8.30 de la mañana y dar inicio a esta sesión la continuidad de la sesión 36 que en la mañana ya estaba colocada la campana que daba inicio entonces a esta ceremonia también va a estar sentado en ese lugar otra figura relevante que es entonces Luis Roja que es el secretario general de este proceso y quién va a ser quién va a dar fe de todo lo que se ha hecho de esta propuesta constitucional que va a ser entregada a manos del presidente Gabriel Boric y que tú bien Connie lo comentabas entonces porque acá el presidente de la república va a tener aproximadamente 15 minutos o un discurso pero tiene que hacer algo que es bastante importante porque es él quien va a firmar el decreto que va a convocar finalmente a este plebiscito el 17 de diciembre en donde las y los ciudadanos chilenos vamos a tener que votar por esta propuesta si queremos estar a favor o en contra de ellas pero pasamos también seguimos revisando qué es lo que está ocurriendo en este salón de honor que ya comienza poco a poco a completar sus asientos 300 asientos en total dispuestos para todos los invitados tenemos entonces en total a los 50 consejeros que ya en su mayoría los vemos sentados atrás de los 50 consejeros van a estar posicionados entonces los 24 comisionados los 24 expertos y en el frente de ellos también vamos a estar viendo por ejemplo a otras autoridades de nuestro país como por ejemplo el presidente de la cámara el líder del senado representantes de la corte suprema de las policías etcétera acá otro llamado entonces el tercer llamado a tomar asiento con y con entonces la cuenta regresí a los minutos próximos a que llegue el presidente de la república y de inicio a entonces esta última sesión la número 36 y que entrega finalmente esta propuesta a la ciudadanía con él claro porque no queda nada cierto quedan minutos solamente para que se inicie esta sesión del consejo constitucional estamos esperando la llegada del presidente Gabriel Boric nosotros nos vamos a una brevísima pausa con la imagen del salón de honor ya completo o casi completo con sus invitados estamos de vuelta con esta transmisión especial de la ceremonia de entrega de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric consejo constitucional dentro de las causas de la sensibilidad dental tenemos la pérdida del esmalte el esmalte es el escudo protector del diente los alimentos y las bebidas ácidas pueden desgastar la superficie del esmalte yo recomiendo Sensodyne sensibilidad y esmalte porque protege la superficie del esmalte brinda tres veces más resistencia a los ácidos y alivia contra la sensibilidad dental Sensodyne marca número uno recomendada por odontólogos saliendo a vaciar y para salir más tranquila pensaste en Berisur nuestros especialistas están listos para proteger tu casa 24-7 y además activando la función acompáñame de guardián Berisur cuidaremos de ti en todos tus trayectos contrata la alarma cero visión y obtén nuestra cámara de seguridad y dos licencias guardián Berisur gratis llama ahora al 600-385-0001 o en berisur.cl la catarata es la opacidad que se genera en el cristalino que es el lente natural que tenemos dentro del ojo a través de una microincisión uno lo que hace es extraer el cristalino que está opaco del paciente y lo reemplaza por un lente intracular es una enfermedad en que el nervio óptico empieza a perder sus fibras nerviosas este proceso está mediado por el aumento de la presión intracular se reserva la cirugía para los pacientes que están en etapas más avanzadas en que nosotros a través de la construcción de un nuevo sistema de drenaje o con la inserción de pequeños micro dispositivos logramos bajar la presión de los pacientes clínica oftalmológica mira ver bien vivir mejor en Duoc UC inauguramos un nuevo campus virtual para que puedas decir presente 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 con todo su respaldo y calidad cuando y donde quieras encuentra tu lugar en el mundo Duoc UC Online los pedidos los haces en la P P de promo en almuerzos con 40% de descuento P de perfecta ensalada de premio al esfuerzo de palitos de potente hamburguesa de pasta con parmesano de pequeña pausa de pedido en puerta P de pido sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento solo por pedidos ya P ¿Cómo te preocupes? Muchos niños están en ataque en wars en el mundo. En un mundo donde los adultos no tienen remorso o accountability. He met niños que han ido de su hogar, de su país, desesperado para sobrevivir. He felt el miedo de niños en conflicto, el terror, el uncertainty. I think of my own son. How would he cope? How would I cope trying to keep him safe? To help him have a childhood despite the violence and the bloodshed. UNICEF is on the front line helping children deal with and recover from the horrors of war. With more conflict now than any time in the last three decades, UNICEF needs you to help them reach every child. Clínica Oftalmológica MIR. Ver bien, vivir mejor. Canada Dry tiene un sabor único. Único como enviar el último mail antes de las vacaciones. Ser un adulto menor tiene un sabor único. Tan único como una Canada Dry. Si nos vamos de viaje, no diremos nada, pero habrá señales. ¿Qué pasa, Federico? Con Parini llegamos a México. ¡Maravilloso! Este es el santuario mariano más grande del mundo. ¡Guau! ¿Cómo resultó, Federico? Y la gente lo persigue y le saca fotos. Y yo quise electrajoven en 10 años. Nadie me conoce. Atlas del Mundo. Una nueva aventura por México. ¡Va a estar padrísimo! Muy pronto. En TVN. Consejo Constitucional. Consejo Constitucional. 8 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos, debemos decir que 5 minutos atrasados con respecto a la planificación original de esta ceremonia de entrega de la propuesta constitucional al presidente de la República, Gabriel Boric, que según nos informan, ya ha ingresado, ya está en el Congreso Nacional aquí en la sede en Santiago, que está en un salón, porque habría ingresado por la calle Morales. Esa es la información que tenemos y que, claro, está esperando, como siempre ocurre, para ingresar, porque él es el último que ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional y con él, con su ingreso, ya comienza esta ceremonia que debiera durar más o menos una hora y en la que el presidente recibe esta propuesta constitucional y termina con la firma del decreto con el que convoca a las elecciones, al plebiscito del 17 de diciembre, donde tendremos que votar a favor. o en contra de esta propuesta constitucional. Vemos al presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga. Vamos contigo, Josefa Budnick. ...cualquier modificación a la constitución... Si pasemos a escucharlo. ...en el marco de reformas constitucionales. Pero bueno, eso es lo que vamos a decir hoy día en la tarde como democracia cristiana. ¿Es la presencia de sectores conservadores de la ADC para apoyar el en contra en este caso, no? Estar alineada la ADC. Bueno, nosotros vamos a tener una discusión franca, una discusión respecto a cuál sea la postura de la democracia cristiana. Yo sigo convencido que lo mejor para Chile es votar en contra, pero de la misma forma que se cierra el proceso. Yo creo que hay muchos sectores en Chile, no solo en la democracia cristiana, que quieren votar en contra porque no les gusta el texto que se propone, porque se retroceden derechos, pero de la misma forma quieren que se cierre el proceso. Yo creo que esas dos cosas son compatibles lo que vamos a hablar hoy día en la tarde. ¿Y, diputado, podrían dar libertad de acción eventualmente de estas diferencias internas? Bueno, lo normal es que los partidos políticos tomen postura, más allá de que se repete después la libertad de conciencia, pero yo espero que hoy día tomemos una postura y espero que sea en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Escuchábamos ahí a Alberto Undurraga, diputado y también presidente de la ADC. Recordemos que democracia cristiana esta tarde ya debe tomar una postura oficial, sin embargo, él y la directiva completa ha sido bien crítica. Recordemos que incluso la primera, me atrevería a decir, persona que dijo aquí que iba a ir por la opción en contra fue la comisionada experta Alejandra Kraus, de la ADC, quien ha sido muy crítica también de este trabajo, de este trabajo que comenzó con el anteproyecto, ¿no?, que tuvieron que escribir los comisionados expertos, luego el texto ya definitivo que terminaron de construir los consejeros constitucionales, que hoy ya se le entrega este texto al presidente Gabriel Boricconi. Vamos contigo de vuelta. Claro, comenzaron, si uno mira hacia atrás lo que ha sido este proceso, el segundo proceso constitucional, ¿cierto?, después del proceso de la convención constituyente, comenzó este año, el 6 de marzo, comenzaron a trabajar los expertos, esta comisión de expertos que escribió un anteproyecto y que fue entregado al Consejo Constitucional que se instaló exactamente hace cinco meses, el 7 de junio, en una ceremonia, digamos que también, por supuesto, que la transmitimos desde aquí, desde el Congreso Nacional, cinco meses después, ellos ya entregan la propuesta oficial al presidente Gabriel Boric, y veíamos ahí, ¿cierto?, la frase o la postura del presidente de la democracia cristiana, uno de los partidos que ya tomará hoy día la decisión oficial, pero ya escuchamos al presidente de ese partido, al diputado Alberto Undurraga, decir y adelantar en los días previos que él estaba por él en contra. Agustina Álvarez, ¿cómo está el Salón de Honor del Congreso Nacional? ¿Ya están las sillas llenas, las 300 sillas, ya están ocupadas o no? No, Connie, estamos preocupados acá porque ya nueve minutos de retraso y todavía vemos que la ceremonia no inicia y que también quedan un par de sillas vacías acá en el Salón de Honor del ex Congreso, del Congreso Nacional aquí en Santiago. Por ejemplo, vemos en el sector donde están sentados los comisionados expertos, hay un par de sillas vacías que habrá pasado con ellos, vamos a tener que preguntarles, entonces después más adelante averiguando quiénes son los que no pudieron venir o los que definitivamente no quisieron venir, a lo mejor también puede ser una muestra en que no están contentos con cómo quedó esta propuesta que va a ser entonces entregada al presidente Boric y con esto a la ciudadanía. Al otro lado, al frente también, donde tienen que estar sentadas, por ejemplo, autoridades de nuestro gobierno, como por ejemplo, y de nuestro país, también vemos a los ministros, Álvaro Elizalde, Carolina Toa, sentados ya listos para que inicie esta ceremonia, para que ingrese el mandatario, el presidente Gabriel Boric, pero atrás de ellos vemos que hay sillas también vacías. ¿Quiénes deberían estar sentados allá? No sabemos con exactitud cuáles son los nombres que llevan cada una de esas sillas, pero sí sabemos que en ese sector, por ejemplo, deben estar instalados, por ejemplo, quienes dirigen el Congreso, por ejemplo, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, también están sentados en ese sector los representantes de la Corte Suprema y otros órganos también autónomos que forman parte del Estado. Las policías, vemos, por ejemplo, a Carabineros, la PDI, etc. Hay un par de sillas vacías todavía y ahora ya vamos a escuchar de que empieza esta ceremonia porque va a ser ingreso el presidente Gabriel Boric, acompañado también por Beatriz Evia, quien es entonces la presidenta del Consejo Constitucional. Y atención, porque viene Gabriel Boric también con su banda presidencial ingresando al Salón de Honor, algo que habíamos comentado en un principio, porque en lo que fue la entrega de la propuesta constitucional el año anterior de la Convención Constitucional, el presidente también ha sido ingreso con su banda presidencial. Acá lo vemos ingresar entonces al Salón de Honor, acompañado de Beatriz Evia, y también entonces, Beatriz Evia, al secretario general del proceso con él. Exactamente, Beatriz Evia a un lado del presidente y al otro el secretario general Luis Rojas, en el centro el presidente Gabriel Boric, que ingresa al Salón de Honor entre aplausos y con esto se va a dar por iniciada la ceremonia, va a estar él en la testera, ¿cierto?, al centro, como dice el protocolo. A un lado del presidente se sentará la presidenta del Consejo Constitucional, al otro lado el vicepresidente Aldo Valle y también estarán entonces el secretario general del Consejo, Luis Rojas. Se reanuda la 36ª sesión del Consejo Constitucional. Los quiero invitar a realizar un minuto de silencio por los fallecidos en la comuna de Coronel, producto de un incendio en un campamento. Gracias. 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 Le ofrezco la palabra al señor Secretario General del Proceso Constitucional para que informe de la conclusión del trabajo del Consejo Constitucional. Gracias, Presidenta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política de la República, al Consejo Constitucional le corresponde aprobar la propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo de cinco meses contados de su instalación. Agrega a esta disposición que la propuesta de texto debe ser comunicada a su excelencia el Presidente de la República. Por su parte, el artículo 159 de la Carta Fundamental estableció que una vez comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por el Consejo Constitucional, su excelencia deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre ella. En función de lo obrado por el Pleno del Consejo Constitucional, certifico que con fecha 30 de octubre de 2023 se efectuó la última votación mandatada por el artículo 152, inciso octavo de la Constitución Política de la República y por el artículo 91 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional. En virtud de dicha votación, fue aprobada la totalidad del texto de la propuesta de nueva Constitución por el cuórum exigido en la Carta Fundamental. Por lo tanto, el texto constitucional que tengo a honra de entregar a ustedes, señora Presidenta, se ajusta de forma plena y fidedigna a lo dispuesto por la Constitución Política de la República y al Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional. A continuación, hará uso de la palabra la Presidenta del Consejo Constitucional, Consejo Constitucional, la señora Beatriz Evia. Antes de comenzar mi discurso, quisiera expresar la profunda conmoción que sentimos, y creo que hablo por todos, por la desoladora tragedia que luta a Coronel y al país entero. Lo ocurrido anoche es el testimonio más crudo de la grave crisis social que vive en nuestro país, con decenas de miles de familias viviendo en campamentos expuestos al frío, al hambre, y a la muerte en circunstancias tan trágicas como las vividas anoche. Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del Gobierno actuar ya. Su Excelencia, Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, señor Presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa, señor Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, honorable Presidente de la Cámara de Diputados, señor Ricardo Cifuentes Lillo, autoridades presentes. Señoras y señores, ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sirenidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, íntimamente convencidos de que la verdadera felicidad de los pueblos no consiste solo en darles instrucciones análogas al espíritu portentoso en que vivimos y a los progresos de una civilización que va invadiendo las cuatro partes del orbe, sino en satisfacer, antes de todo, las necesidades peculiares. Así reflexionaba el periódico nortino La Bandera Tricolor sobre la instalación y el trabajo de la Gran Convención, esa que daría vida a la Constitución de 1833, cuerpo legal que nos acompañaría por casi 100 años y que es por lejos la Constitución más larga de nuestra corta existencia republicana. Hoy me presento ante ustedes en esta última sesión del Consejo Constitucional y por última vez en mi condición de Presidenta de este honorable órgano. Y estas reflexiones de hace casi 200 años me han hecho mucho sentido, ya que siguen más vigentes que nunca. Y he querido compartirlas con ustedes porque resumen en parte el trabajo que hemos realizado estos meses y que busca ponerle fin a este proceso de discusión, confrontación de ideas y elaboración de la propuesta constitucional que hoy entregamos al Presidente de la República. Es por ello que quiero ser brutalmente honesta. Cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la Presidenta de la Convención Constitucional le hizo entrega a la propuesta definitiva de esa instancia, ni usted, Presidente, ni yo, en ese entonces una asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar, asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado Presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara la prueba y comenzara a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional. Pero nada de ello ocurrió. Hoy estamos aquí para una nueva cita con la historia y para hacernos cargo, cada uno desde su posición, de nuestras responsabilidades. Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender cómo expone ese antiguo texto del periódico nortino, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás en saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Tienen la aspiración de que la política y los políticos dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas y programáticas y nos pongamos en el lugar de cada uno de los chilenos y de la necesidad urgente que tienen de poner fin a la incertidumbre política, económica y social. Y comencemos a reconstruir nuestro país, rescatándolo de la grave crisis que enfrentamos. Que lo ocurrido en Coronel sirva para darnos esa perspectiva, que permita entender las urgencias de las personas y no cegarnos con las prioridades de los políticos, las que muchas veces no son lo mismo. Esa es la misión que tenemos cada uno de los presentes en este salón, desde el presidente hasta los consejeros, pasando por los expertos, los árbitros o los parlamentarios que nos acompañan, hasta la última autoridad presente. Cada uno de nosotros ha asumido una responsabilidad extraordinaria, una misión que fue y sigue siendo trascendental, ya que estamos definiendo el futuro de nuestro país y moldeando la constitución que deberá guiar a las generaciones venideras. En este contexto es natural que hayamos tenido opiniones apasionadas y objetivos ambiciosos, momentos de encuentro y también, por supuesto, de desencuentro. Pero lo verdaderamente importante es que esas diferencias políticas no trasciendan a descalificaciones o críticas personales. Porque cada uno de nosotros somos mucho más que nuestras ideas políticas. Y más allá de más o menos artículos o redacciones de una u otra forma, debemos ser capaces de honrar la confianza que los chilenos han depositado en nosotras. Señor Presidente, estimados consejeros, el texto que le presentamos a Chile el día de hoy y sobre el cual deberán pronunciarse todos los chilenos el próximo 17 de diciembre busca hacerse cargo, precisamente, no sólo del devenir institucional del marco jurídico que nos debe regir, sino que particularmente de los desafíos propios de nuestra época y de las urgencias ciudadanas insatisfechas que deben ser la prioridad del texto constitucional. Como Consejo Constitucional electo por la ciudadanía, se nos encargó trabajar a partir del texto elaborado por la Comisión Transversal de Expertos. Y es así como la propuesta que entregamos hoy consideró ese trabajo como un punto de partida y respetó, asimismo, las orientaciones establecidas por el Congreso Nacional para el desarrollo de este proceso constitucional. Y eso es importante recalcarlo. Esa propuesta fue un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Hoy podemos afirmar que hemos cumplido cabalmente la tarea que los chilenos nos encomendaron al elegirlos como consejeros constitucionales y que respetamos con máxima responsabilidad el mandato constitucional que nos dio origen. Estimados chilenos, esta propuesta constitucional se estructura sobre las bases fundamentales y necesarias para establecer los principios y valores que deben guiar y orientar el sistema político, económico y jurídico de nuestro país. Consagra a Chile como una nación única e indivisible y, asimismo, como una república democrática, un principio fundamental de las democracias modernas, donde la persona está en primer lugar y en el centro de toda nuestra acción y donde el Estado está al servicio de ella, ejerciendo el poder de acuerdo con la voluntad del pueblo a través de elecciones y representantes elegidos periódicamente. Una república donde la separación de poderes es un principio democrático fundamental, estableciendo los tres poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, condición esencial de cualquier pacto democrático. Una república donde la combinación de un Estado unitario con la descentralización implica que el poder central tiene autoridad sobre todo el territorio, pero existen niveles locales de gobierno que pueden tomar decisiones. Una república que se compromete a garantizar derechos y bienestar social a sus ciudadanos, donde respeten los emblemas patrios es un gesto simbólico de unidad y respeto por la identidad nacional y también donde los derechos y libertades fundamentales como la libertad de conciencia y expresión, el derecho de propiedad, la vida, la educación y enseñanza son pilares fundamentales del contrato constituyente entre el pueblo y sus representantes. Una república donde la autonomía de instituciones como el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría son necesarias para garantizar la imparcialidad y la eficiencia de la administración pública y donde la importancia de las fuerzas armadas y de orden es reconocido explícitamente, donde la conservación de la naturaleza y la biodiversidad es respetada y equilibrada con el desarrollo, entre las normas básicas que son esenciales para abordar los desafíos de nuestras sociedades. Una república, finalmente, donde se establece que la soberanía tiene como único límite la dignidad esencial de la persona humana, garantizando el respeto y restricto a los derechos fundamentales de las personas. Estas y tantas otras más son las bases fundamentales de cualquier constitución y reflejan los valores y principios que se consideran indispensables en las sociedades modernas, por lo que su implementación es esencial para garantizar un sistema justo, equitativo y democrático. Junto con ello, este Consejo también se hizo cargo y así está plasmado en esta propuesta que hoy entregamos de las demandas más urgentes del Chile de hoy y de los desafíos que tenemos hacia el futuro. Un Chile más seguro, un Chile más estable y menos corrupto y un Chile que pueda salir del estancamiento económico y progresar en orden y paz. La constitución que presentamos hoy tiene el potencial de convertirse en una herramienta esencial, sustancial, clave para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Una constitución que tiene a sí mismo los fundamentos para transformar el Estado, modernizando la administración pública y proscribiendo para siempre a los corruptos que abusan de los recursos de todos los chilenos. Una constitución que tiene finalmente la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política, fortaleciendo el Estado de Derecho y la certeza jurídica y dispone las herramientas necesarias para reactivar nuestra economía y potenciar las inversiones que nos permitirán cambiar el rumbo de nuestro país hacia el futuro. Son todos objetivos ambiciosos, pero dotados de una legitimidad incuestionable si cuentan con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y la sanción democrática de un plebiscito llamado a pronunciarse en este singular momento y particulares circunstancias. Señor Presidente, estimados consejeros, cuando asumí la presidencia de este consejo hice referencia a que nuestro país vive una crisis moral y social de proporciones, una crisis en todos los aspectos de la vida de esta nación y que se ha manifestado de muchas formas, como la corrupción generalizada, la desconfianza en las instituciones, la polarización política, injusticias inaceptables o la falta de valores cívicos, manifestaciones que tienen un impacto devastador en la sociedad. Una de las primeras víctimas de esta crisis ha sido la confianza de la población en las instituciones gubernamentales, políticas y judiciales y ha socavado a sí mismo la confianza en el Estado como un todo, minando la fidelidad de los chilenos a la democracia. La falta de valores cívicos y la creciente polarización política han dividido a nuestra sociedad en facciones. Esto ha dificultado la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas, ya que la lucha partidista y la desconfianza terminan obstaculizando la cooperación, las miradas de largo plazo y el foco en el bien común. Esta crisis, qué duda cabe, también ha profundizado las injusticias. La falta de valores éticos ha llevado a políticas y prácticas que favorecen a pocos a expensas de la mayoría, lo que amplía las brechas en la sociedad, alimentando con ello el descontento social. Las comunidades se han vuelto más fragmentadas, lo que también ha dificultado la colaboración y la solidaridad entre los propios ciudadanos. La crisis moral y social ha hecho perder a nuestro país de su sentido de identidad y de propósito. La falta de valores compartidos y de un marco ético común han socavado la cohesión y la unidad nacional necesaria para la vida en común y para el desarrollo y el progreso de todos y cada uno de los chilenos. Abordar una crisis de esta magnitud requiere un esfuerzo colectivo para restaurar la ética, la justicia y la confianza en las instituciones y en la sociedad en su conjunto. Por lo mismo, así como lo planteé en la primera sesión y vuelvo a reiterar en esta última, enfrentar este desafío también es una tarea urgente y espero sinceramente que este consejo constitucional y la constitución que hemos elaborado haya contribuido para lograr ese objetivo. Por todo lo anterior, es que olvidar el triste espectáculo de división y confrontación que nos dejó el proceso pasado era un mínimo indispensable que debíamos superar y debo afirmar con satisfacción que lo hemos cumplido. Hemos llevado adelante un proceso sobrio, serio y republicano en el más amplio sentido de la palabra y más allá de las conjeturas y cuestionamientos propios de la política, ese resultado no habría sido posible sin la colaboración de todos y cada uno de los consejeros constitucionales, de nuestros equipos y el infatigable rol de la Secretaría General y de sus equipos, personal de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado que fueron un permanente apoyo a nuestro trabajo y no puedo así mismo dejar de agradecer el apoyo invaluable de cada una de nuestras familias. Por lo mismo, quiero reiterar mi profunda gratitud a todos aquellos que han dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión a trabajar en este consejo. Este es un momento de agradecimiento y reconocimiento a su incansable labor en la construcción de un futuro más libre, justo y equitativo para nuestro país. La tarea que asumimos como consejeros fue monumental y a lo largo de este proceso ustedes demostraron un compromiso inquebrantable con las ideas y visión de país. El trabajo incansable ha sido un faro de esperanza para todos, aunque los muchos puntos de acuerdo que existieron en todas las etapas no se hayan reflejado después en las votaciones o en las opiniones de cara a la ciudadanía. Así todo, me parece que constituye un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se lucha por el bien común. En este consejo no solo escribimos palabras en un papel, también comenzamos a tejer los sueños y esperanzas de todo un país. Hemos escuchado a nuestros conciudadanos, hemos debatido apasionadamente y si quiera reconocer o no, hemos llegado a acuerdos que también reflejan la diversidad de voces y perspectivas que conforman nuestro querido país. El resultado de este arduo trabajo es la base de una mejor constitución que refleja los valores y aspiraciones de una sociedad que anhela la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad de oportunidades para todos. Espero que esta constitución sea un legado que trascienda a las generaciones y nos recuerde día a día que cuando nos unimos en la búsqueda del bien común podemos lograr grandes cosas. Este proceso no solo ha demostrado nuestro compromiso con la construcción de un mejor futuro, sino que también hemos renovado nuestra fe en la democracia como uno de los instrumentos más poderosos para generar cambios. Hemos recordado al mundo que la participación ciudadana es esencial para una sociedad, para la libertad y la dignidad de sus conciudadanos. Gracias por su dedicación, valentía y sacrificio. Gracias por creer en un Chile mejor y por trabajar incansablemente para hacerlo realidad. El camino para adelante puede ser desafiante, pero estamos seguros de que esta constitución pavimentará el camino de los chilenos hacia un futuro más próspero. También es importante recordar que este proceso de redacción de una constitución es un acto de colaboración y diálogo. Cada uno de nosotros aporta una perspectiva única y todas estas perspectivas son fundamentales para crear un documento que refleje verdaderamente la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Reconozco que la construcción de consensos y la toma de decisiones son procesos que requieren tiempo y esfuerzo. Y ese objetivo creo que se cumplió, según se puede ver al analizar cada una de las votaciones que se llevaron a cabo. Y si se compara las casi mil enmiendas que se presentaron al texto elaborado por los expertos y el texto final que el día de hoy entregamos al Presidente de la República. Nuestro objetivo era alcanzar acuerdos que reflejaran los valores y las aspiraciones de todos los chilenos. Y para lograr eso, creo que se hicieron todos los esfuerzos posibles para fomentar un ambiente de cooperación y comprensión, sabiendo que era imposible que el apoyo a todos y cada uno de los artículos fuera unánime. Los chilenos tenemos desafíos enormes, pero oportunidades gigantescas. Tengo la esperanza de que podamos cerrar el capítulo constitucional y a partir del 18 de diciembre comenzar a construir un Chile más próspero y unido para que las futuras generaciones puedan heredar un país donde los sueños y aspiraciones puedan florecer sin obstáculos. En este camino hacia el futuro recordemos siempre que la unidad y el respeto deben ser nuestros mejores aliados. Debemos escucharnos y comprendernos mutuamente, incluso cuando nuestras opiniones difieran. La diversidad de perspectivas es un activo valioso en la construcción de una sociedad fuerte y resiliente. Con humildad y gratitud termino mi labor con la satisfacción de un trabajo bien hecho y con la esperanza de que sean millones de chilenos los que valoren nuestra propuesta constitucional. El futuro de Chile está lleno de posibilidades y espero que juntos podamos forjar un país más libre, unido y solidario. Sigamos trabajando para que cada chileno pueda decir con orgullo que Chile es un país donde todos tienen un lugar y un brillante futuro por delante. Gracias y que Dios bendiga a Chile. Las palabras de la Presidenta del Consejo Constitucional que ha comenzado su intervención recordando y haciendo mención a la tragedia que ocurrió anoche en un campamento en Coronel donde 14 personas fallecieron tras un incendio que consumió rápidamente sus casas en el campamento y que no les permitió escapar. Después de eso, la Presidenta Beatriz Sevia dice que va a ser brutalmente honesta y valora y subraya la valoración de la propuesta constituyente y termina diciendo que está con la satisfacción del trabajo bien hecho y con la esperanza de que miles de chilenos valoren esta propuesta. Ahora entonces viene el momento de entrega oficial de la propuesta constitucional al Presidente. Gracias. 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 Y ahora vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric. Muy buenos días, presidenta del Consejo Constitucional, vicepresidente, todas las autoridades del Estado presente, consejeros y consejeras que han realizado un arduo trabajo durante estos meses. Comienzo sumándome al desgarro que provoca la tragedia de anoche en Coronel. Hoy, 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes, sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones cómo tratamos a esa gente que falleció ayer y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. La humanidad y el respeto a los derechos de toda persona por el solo hecho de ser humano es lo que nos debe inspirar y lo que, no les quepa duda, guía las acciones de este gobierno. Chile, nuestra patria, tiene sin lugar a dudas muchos desafíos. Varios de ellos, no me cabe ninguna duda, quizás la mayoría son compartidos por todos los aquí presentes y por la mayoría del pueblo de Chile que espera que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo y dejar de lado nuestras diferencias en pos del bienestar de toda la ciudadanía. Debo decir, sin embargo, que pese a todos estos desafíos que tenemos pendientes como sociedad, yo estoy profundamente orgulloso de nuestro país, de lo que hemos logrado como Chile a lo largo de nuestra historia y soy profundamente optimista también respecto al futuro de nuestra patria. Concurro a esta solemne ceremonia en mi condición de jefe de Estado y presidente de todos los chilenos y chilenas. Quiero en primer lugar agradecer el trabajo difícil de los consejeros y consejeras en estos meses. Y ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa. Como recordaba la presidenta del Consejo Constitucional en julio del 2022 concurría a estos mismos salones del ex Congreso Nacional para recibir la primera propuesta constitucional. Dije entonces que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional y como presidente de la República tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada. aquello lo reitero hoy. Nuestra principal responsabilidad como gobierno y la mía en particular como presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito como es nuestra tradición democrática de la cual estamos profundamente orgullosos y a la vez que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida. Somos un país que se ha enfrentado a muchas dificultades pero que siempre logramos superarlas cuando nos ponemos objetivos comunes que van más allá de nuestras diferencias. Y es que la experiencia nos muestra una y otra vez que cuando logramos amplios acuerdos nos va mejor como país. Sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública. Las constituciones definen en muchos casos el sentido y los límites de estas políticas y eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y ciudadana de qué manera este texto constitucional esta propuesta que hoy día el Consejo nos presenta permitirá abordar los grandes temas de Chile los desafíos que tenemos en materia de salud de educación de pensiones de trabajo de seguridad social de medio ambiente los avances en los derechos de las mujeres el modelo de desarrollo los recursos naturales la institucionalidad política el fortalecimiento de nuestra democracia la integración de nuestra diversidad cultural si es que este texto permite hacernos las preguntas y tiene la flexibilidad para poder hacernos las preguntas que aún no nos hemos formulado y por sobre todo los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá si en cambio esta propuesta es rechazada nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas más allá de los resultados y lo que dirima el pueblo de Chile podemos decir y en esto no me cabe ninguna duda que nos encontramos que nuestras herramientas y formas de relacionarnos siguen siendo esencialmente institucionales y democráticas que la violencia no tiene cabida en democracia y que es a través del diálogo y el encuentro respetuoso entre quienes piensan distinto que somos capaces de solucionar los desafíos y problemas que tenemos como sociedad y ojo que esto no es poco decir en tiempos de guerra y de discursos intolerantes ojalá fueran también tiempos de más unidad pero sin embargo como les decía desde un comienzo soy optimista respecto de Chile y su futuro y sé que si perseveramos vamos a lograr encontrar más temprano que tarde los acuerdos necesarios para poder construir un Chile que sea compartido y más unido todos más allá de nuestras diferencias sabemos que debemos trabajar en esa dirección remar hacia un mismo lado y es que los últimos días hemos sido testigos que cuando nos volcamos como país a un propósito común logramos grandes triunfos y alegría y superar obstáculos que pudieran parecer insalvables los juegos panamericanos han sido una muestra tremenda de aquello de unidad de esfuerzo de trabajo conjunto de todas nuestras instituciones sector público y privado de todas las generaciones de gobiernos de diferentes signos para poder sacar adelante un desafío que parecía gigante y nos han dejado un aprendizaje importante que como país hay más cosas que nos unen que en torno a la bandera chilena y al himno nacional nos encontramos independientes de las diferencias contingentes que tengamos y cuando trabajamos con un mismo norte compartido logramos sacar las cosas adelante pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas compatriotas los invito a que continuemos con el ejemplo de unidad que nos han dejado estos históricos juegos seamos esa patria justa que tanto anhelamos la que se construye entre todos y todas quiero de esta manera acoger solemnemente el trabajo que han realizado como consejo como consejo y previamente también la comisión de expertos y expertas y poner este trabajo en manos del pueblo de Chile que son quienes tienen ahora la palabra definitiva de esta forma y a partir de la firma del decreto correspondiente queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria como gobierno lo que nos corresponde ahora es facilitar este pronunciamiento y acoger el veredicto de la soberanía popular es así como se construye Chile su grandeza y su continuidad como nación confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno y es que siempre en las decisiones políticas trascendentales esto el pueblo chileno lo ha demostrado y estoy seguro que en esta ocasión así también será escuchemos y confiemos en el veredicto democrático del próximo 17 de diciembre muchísimas gracias a todos y a todas por su trabajo las palabras del presidente Gabriel Boric que termina diciendo con frío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno escuchemos y confiemos en el veredicto democrático en la voz que decidan los ciudadanos y ciudadanas el próximo 17 de diciembre ha dicho también que nuestra patria tiene sin lugar a dudas muchos desafíos varios de ellos son compartidos por todos los aquí presentes ha agradecido el trabajo difícil dijo el de los consejeros y consejeras y ahora que ha concluido el trabajo del consenso constitucional dijo el presidente tenemos una segunda propuesta se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y su voz y decisión es lo que realmente importa en este momento entonces ahora viene la última parte de esta ceremonia cuando el presidente Gabriel Boric va a firmar el decreto por el cual se convoca el plebiscito del 17 de diciembre y para eso lo acompañan la ministra del interior y el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde gracias Ahí está el decreto firmado entonces por el presidente Gabriel Boric, con el que se convoca oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre. El presidente remarcó en sus palabras la responsabilidad que tiene el gobierno de permitir el proceso que viene ahora, de dar información a los ciudadanos y ciudadanas para que conozcan y debatan este texto propuesto por el Consejo Constitucional. Pero dijo también el presidente, sin pronunciarse por supuesto si está en favor o en contra, dijo el presidente que los chilenos y chilenas deberán decidir si esta propuesta es la que nos une y cómo esta propuesta responde y permite abordar los grandes desafíos que tiene Chile. El aplauso para el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, a quien vemos en la pantalla, la presidenta Beatriz Evia ha pedido un aplauso y un agradecimiento para él. A la comisión de expertos en nombre de su presidenta y su vicepresidente, al comité técnico de admisibilidad, a la Secretaría de Participación Ciudadana que tuvieron un rol relevante para que la ciudadanía pueda hacerse parte de este proceso constitucional. Y por supuesto, quiero agradecer también a la Secretaría General y a todo el equipo técnico y los funcionarios que nos acompañaron durante estos meses. Agradezco a todas las autoridades e invitados por su presencia además en esta ceremonia y por haberse cumplido con el objeto de esta última sesión, se levanta y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 158, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, se declara disuelto el Consejo Constitucional. Menos de una hora ha durado esta ceremonia, la última sesión del Consejo Constitucional para entregar la propuesta de Constitución al presidente Gabriel Boric, que se despide del vicepresidente, de la presidenta, también del secretario general, con su copia de la propuesta constitucional en la mano. El presidente Gabriel Boric la ha recibido, ha firmado el decreto con el que se convoca oficialmente al plebiscito y empieza a correr el calendario de campaña de aquí hasta el 17 de diciembre. Las palabras del presidente, yo diría que hay que destacar varias cosas, vemos ahí la fotografía oficial de los que han sido protagonistas de la mesa de este Consejo Constitucional con la propuesta, antes de retirarse el presidente, vamos a ver si dice algo a la salida. Pero entre las palabras que dijo el presidente, claro, yo decía, no se pronunció nunca, por supuesto, si está a favor o en contra del proyecto, pero sí dijo, primero, que el gobierno va a cumplir a cabalidad la responsabilidad que tienen de informar a la ciudadanía, de facilitar todo este proceso de aquí hasta el plebiscito, para que sea una elección democrática, para que la gente tenga la información de votar de la manera más informada posible. También dijo que si se aprueba este proyecto constitucional, van a cumplir como corresponde en la aplicación de la Constitución y llevar adelante todos los proyectos de ley que se requieren para aplicar esta nueva Constitución. Pero también dijo, si es rechazada esta propuesta, nuestro gobierno seguirá gobernando sin pausa, con las urgencias, en las urgencias de los chilenos, descartando de alguna manera, sin decirlo, pero descartando un nuevo proceso constituyente. Dijo el presidente también en un comienzo, sumándose al sentimiento por la tragedia que ocurrió ayer en Coronel, en este campamento donde murieron 14 personas, varios de ellos niños, y dice el presidente, y todos ellos inmigrantes. Y ahí se toma de este ejemplo para decir, debiéramos también reflexionar cómo estamos tratando, cómo tratamos a esas personas y cómo nuestras propuestas y nuestras leyes se hacen cargo de esas personas. Un guiño de alguna manera, una de las críticas que se le hacen a este proyecto constitucional, que entre las muchas medidas está la de la expulsión de los inmigrantes que ingresen por pasos ilegales en el menor tiempo posible. Sin duda ahí lo que hace el presidente es deslizar de alguna manera una pequeña crítica. Ha dicho el presidente que los ciudadanos debieran ver y debieran evaluar después de debatir esta propuesta, si estas propuestas y estas medidas son las que nos permiten responder de mejor manera a los grandes desafíos que todavía siguen pendientes. Y puso ejemplos, el tema de la salud, el tema de la educación, las pensiones, los derechos de las mujeres, todos esos desafíos que tiene nuestro país y que lo que dice el presidente es que los ciudadanos debieran evaluar, ciudadanos y ciudadanas, si esta propuesta constitucional es la que permite responder a estos desafíos. Diciendo también que los ciudadanos y ciudadanas debieran ver si esta es la constitución que nos une. Todo eso, dijo el presidente en su intervención, se esperaba que fuera así, que el presidente no se manifestara como él ha dicho. Yo no voy a ponerme a hacer campaña ni a pronunciarse por uno u otra opción en contra o a favor, porque es lo que vamos a tener que elegir y que optar el próximo 17 de diciembre en un plebiscito que es votación obligatoria. En el Salón de Honor se sacan las fotografías de rigor, en la última, digamos, la última encuentro que van a tener oficialmente los consejeros se termina el trabajo del Consejo, también de los expertos. El presidente valoró el trabajo tanto de los expertos como del Consejo Constitucional, les agradeció. También dijo, tomando la experiencia de los Juegos Panamericanos que acaban de finalizar, que nos han demostrado que cuando nos unimos, que cuando trabajamos todos en pos de un objetivo, logramos grandes cosas y que ese debiera ser también el espíritu que nos inspire, ha dicho el presidente Gabriel Boric. Respondiendo también, de alguna manera, a lo que dijo la presidenta del Consejo cuando parte su intervención y habla de los graves problemas que tiene nuestro país y desafíos tremendos. Cuando habla una vez más Beatriz Sevia, al igual como lo hizo en su discurso inicial de instalación del Consejo Constitucional de la grave crisis moral y social que vive nuestro país. El presidente de la República, de alguna manera, se hace cargo de eso diciendo que efectivamente Chile tiene muchos problemas, pero también dice, soy optimista en que podemos sacarlo adelante y soy optimista del futuro de Chile. Vemos ahí, empiezan a salir los invitados, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, está saliendo del Salón de Honor. Recordemos que fueron invitados todos los presidentes de los partidos. José Fabudnik, tú estás con el presidente del Partido Comunista. Vamos contigo. Vamos a dar plena garantía que este proceso sea lo más informado para que sea la ciudadanía la que entregue su veredicto. Y ahora tenemos texto, hay que ir a... y vamos a promocionar que voten informados, pero voten todos y todas. Lautaro, ¿cuáles van a ser los líneos de la campaña? Eso es un tema que tiene dos espacios. El primero es la coordinación de los partidos de gobierno que estamos trabajando juntos y la clave, en mi opinión personal, es que de la forma más simple seamos capaces de transmitir la mirada con la veracidad absoluta de tal forma que la gente tenga discernimiento propio y sobre esa base se dé cuenta que el texto, lamentablemente, segunda experiencia histórica, no reúne los requisitos para que sea la constitución de todo el país, de todos los sectores del país. ¿Pero fundamentalmente por qué? Porque es una mirada que tiene una marca esencialmente programática, es de una visión de país que viene desde los sectores que eran mayoría, por votación tuvieron la mayoría, pero no así, digamos, trabajar un texto que representa el mismo Estado subsidiario y más profundizado todavía. Lautaro, el presidente dijo que si esto se rechaza... ¿Cómo se sigue con el proceso constitucional? ¿Cómo se canaliza el malestar de la gente que produjo que estuviese bueno estos dos procesos constitucionales? Yo creo que cada día tiene su afán, eso toca el día 18, hay que sacar conclusiones muy serias, muy profundas de lo que sea ese resultado, y evidentemente que es imposible que alguien se proponga en lo inmediato un nuevo proceso desde el punto de vista del tema constitucional, cuando tenemos años, tenemos años, tenemos años... No, a mí me gustaría que viviéramos muy bien las elecciones del 24-25 y yo voy a respetar lo que sea un sentimiento de la soberanía ciudadana. Y eso se va a expresar. Mantener un nuevo proceso es un argumento que a la ciudadanía no le gusta. Bueno, esa es la soberanía ciudadana. Si eso fuera verdad, eso será, digamos, lo que va a ocurrir. Entonces, pero primero vivamos el proceso y veamos cuáles son las distintas indicadores que van a haber, porque hay muchos, no solo las encuestas, ustedes mismos como medios de comunicación marcan referencias respecto a ciertos liderazgos, se va a poder concluir con certeza cuál es, digamos, el sentimiento soberano de la ciudadanía. Escuchábamos ahí a Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, ¿no?, quien se refería un poco a las palabras del presidente Gabriel Boric. Recordemos que el presidente dijo y mencionó en su discurso que si esto se rechaza sin pausa y con mucha energía se iban a dedicar a responder las demandas sociales que la ciudadanía aún exige, ¿no? Ahí de cara, por supuesto, a que el Partido Comunista quiere que este texto se rechace, al igual que todo el resto del oficialismo. Por supuesto, también mencionaron, sí. Yerko, Yerko, pasemos a escuchar. Aquí tenemos al consejero constitucional de Convergencia Social, Yerko Liubetich. Yerko, ¿cómo estás? Estamos vivos para 24 horas. Te quería preguntar, de cara, digamos, ya a las campañas, ¿cuáles debiesen ser los lineamientos que el oficialismo debiese tomar? Bueno, lo primero que quiero expresar es que la campaña ya acaba de ser formalizada por la presidenta del consejo. Yo lamento que la presidenta del consejo haya utilizado ese espacio para poner las ideas que representan a su sector y para hablarnos de un texto que no es el que nosotros conocemos. Esta no es una propuesta que consiste unidad ni que se haga cargo de los problemas de la chilena y los chilenos. Así es que me parece que no fue una buena forma de poner término a una gestión que en general estuvo caracterizada por ese tenor. Ahora va a empezar la campaña, bueno, y será la hora de plantear la ciudadanía a nuestra opinión y ojalá llamarla a sumarse a votar en contra de esta propuesta. Muchas gracias, Yerko. Pasamos a escuchar también al presidente del Senado, el senador Coloma. Senador, ¿es un triunfo para su sector? ¿Pasa lo que pasa el 17 de diciembre? Yo creo que, bueno, no es indiferente lo que pase. Yo espero que lo que ocurra es que se pueda aprobar un nuevo texto, de lo contrario va a quedar el texto actual. Yo creo que a todo evento en ese escenario habría que ver con una especie de descanso constitucional, no seguir. Hoy de repente el grupo de izquierda maduro dice que hay que ser un tercer proceso y al tiro les digo que eso por lo menos en el Congreso no va a pasar, porque me parece que sería absurdo, porque hay que también preocuparse de los otros problemas los chilenos. Yo creo que tenemos que tener una oportunidad de cerrar de buena manera en proceso que ha sido largo. Veamos después qué ocurre. ¿Le preocupa quién a favor? ¿Todavía está bajo la encuesta? Sí, yo creo que en materia constitucional hemos aprendido que las cosas van cambiando. El proceso anterior era al revés y al final un cambio bien sustancial. Ahí parece que ojalá sea un proceso sereno, tranquilo, que el gobierno dé la seguridad y la transparencia para que haya buena información respecto al proceso. Y también yo lo veo bueno que el gobierno se pronuncie respecto de cómo va a votar en definitiva, porque mientras más transparencia haya respecto a cada cual lo va a hacer, creo que permite tener mejor información. ¿Y por senador, si esto campaña para poder subir la encuesta? Yo creo que el eje, son dos básicamente. Primero que hay que terminar con un proceso. Para mí eso es muy importante, digamos, porque esto no es una discusión permanente. Los países no pueden pasar toda su vida discutiendo sobre constituciones. Creo que las constituciones tienen su momento, creo que aquí hay reglas claras que, como todas las cosas, a uno siempre le puede gustar un poco más o un poco menos, pero creo que en general son súper razonables y nos permiten trabajar un proceso común. Y básicamente creo que hay espacios de unidad bien grande. Hay un conjunto de derechos sociales que quedan bien cautelados, hay una lógica de base institucional que están respetadas, hay una institucionalidad que parece bien. Creo que podemos, de esa manera, cualquiera sea el signo del gobierno futuro, poder entendernos y no enfrentarnos. Señor, si esto se rechaza, ¿cómo hacerse cargo de las...? El señor se ha planteado que esta propuesta más bien retrocede en los derechos. ¿Cómo se interpreta eso? Yo creo que yo quiero para nada. Yo lo he leído con detalle. La única cosa que no puedo decir es que retroceda algún derecho. Aquí se consolidan varios derechos, incluso se amplían varios derechos. Incluso no puede discutir si alguno de los cambios, que esa ampliación es la más adecuada y cómo se pueden exigir. Pero yo creo que lo otro ya es una manipulación más bien política, es decir, que hay reducción de derechos. Para mí ese argumento, de verdad, lo digo bien de corazón, yo busquen otro argumento, no es ese. ¿Existe temor? ¿No hay instituciones públicas que se crean? A eso me refería, justamente. Hay arte de institución nueva. Quizás la discusión más fondo debería ser como si entraran eso. Pero también las sociedades van cambiando. Y probablemente lo que estuvo bien hace algunos años debería tener que modernizarse. Probablemente hay cuidado, hay seguridades. Para mí la clave es el mundo de la seguridad. Y creo que en esta constitución se mejora mucho la lógica de seguridad. Seguridad física, social y también humana. Que el que cae tenga una red de apoyo suficiente para poder establecerse. Senador, ¿hay espacio en el Congreso? Se le pregunta si hay espacio en el Congreso, si es para un tercer proceso y que en caso ganara el en contra. Yo espero que se apruebe. Y creo que voy a hacer todo el esfuerzo. Si pasara lo contrario, que es una alternativa que democráticamente puede existir, yo creo que es el momento de generar una especie de... Ahora que estamos saliendo... Escuchamos ahí al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Vale, vamos contigo también. Sí, estamos como en el ya ex vicepresidente del Consejo Constitucional, porque ya el Consejo terminó sus funciones, Aldo Valle. ¿Cómo finaliza este proceso? Ya se entregó el texto, estamos listos para el plebiscito. Pero la presidenta del Consejo Constitucional fue bien crítica con el momento actual de Chile. ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, a mí me parece en primer lugar que hemos tenido un proceso que ha cumplido con las formas desde el punto de vista institucional, pero al que le faltó, creo yo, virtud democrática, en el sentido de que quienes teniendo la posibilidad y la responsabilidad como mayoría, de haber concurrido a mejores acuerdos para Chile, no lo hizo. Y desde luego no comparto el proyecto económico, político y cultural que contiene este proyecto de constitución. Ahora, que el país vive una situación crítica, muchos venimos desde décadas diciendo que no hemos optado por las mejores formas de relación a la hora de construir una sociedad más integrada, una sociedad más cohesionada. Hay muchas y muchos chilenos que todavía no tienen oportunidades de ejercer sus libertades y desarrollar en plenitud su dignidad. Y claro, no es responsabilidad de un determinado gobierno. Yo creo que en esto tenemos que ser también lo suficientemente amplios. Nos ha faltado como país esa capacidad para atender las necesidades más urgentes que tienen todavía, como decía hace un momento, millones, lamentablemente hay que decirlo así, de chilenas y chilenos que no tienen acceso a una buena educación. ¿Aldo? ¿Qué pasa a Echar? Pero responsabilizar a un gobierno determinado, un momento político determinado, a mí me parece que es una exageración. Pero cuando dicen que la derecha básicamente tuvo acá la responsabilidad de la carta que está saliendo y que se habla de una constitución partizana. Bueno, me parece que efectivamente, ¿no? Cuando en las constituciones se lleva a cabo un determinado proyecto cultural, político, social, lo que obviamente no hace por sí mismo partizana una constitución, siempre una constitución va a contener un determinado proyecto. Lo que hace partizana una constitución es cuando además incorpora reglas que declara desde ya inconstitucionales propuestas que puedan ser distintas. Clausura, desde luego, la constitución, el debate político, la posibilidad de que mañana las minorías puedan también ser mayorías con sus propuestas. Eso, desde luego, cercena el pluralismo político. Lamentablemente, estamos ante esos resultados en distintos aspectos de esta constitución. Y por lo mismo, he fundado mi voto en contra. Ya no hablo en mi condición de vicepresidente del Consejo Constitucional. Dejé de tener ese cargo y lo hago como ciudadano, que decidí participar en este proceso también como independiente. Yo no tengo militancia política. Escuchamos entonces al ex vicepresidente del Consejo Constitucional, que dice, ya no hablo como vicepresidente, sino como Aldo Valle, y manifiesta su voto en contra y su crítica a este texto constitucional. Vamos con la Josefa, que está con, ahí vemos, al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. Y si alguna de esas reformas necesita un cambio específico en la constitución, habrá que discutirlo y hacerlo. Pero creo que no es labor de este parlamento entrar a una revisión profunda de la actual constitución. Más bien eso correspondería ya a un congreso electo a partir del año 25. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos ahí las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. Pasamos a escuchar también a la senadora Jimena Rincón y presidenta del Partido Demócrata. Bueno, me pareció muy interesante el tono de ambos. Creo que habla del respeto a la democracia, a las instituciones, a poder avanzar y cerrar. Una etapa de nuestro país que se ha extendido por mucho tiempo. Y creo que la evocación que ambos hicieron a lo ocurrido en Coronel el día de ayer habla de que hay que poner las urgencias del país en el centro. Y por eso es tan importante cerrar la etapa constitucional. El país que teníamos en el 2019, en comparación con el que tenemos hoy día, 2023, era mejor. Hoy día todos los indicadores en salud, en educación, en seguridad, en términos económicos son peores. Y por lo tanto las urgencias del país hay que ponerlas al centro del debate de nuestra patria. Senadora, ¿cuál es un poco entusiasmo del presidente en su discurso con el proceso? Yo creo que fue un discurso ad hoc para la ceremonia, un discurso que habla del sentido de responsabilidad. Y obviamente el presidente no está contento. Él apoyó el proceso anterior, el texto anterior. Probablemente no puede gustarlo. La favor está todavía abajo. ¿Cómo cree usted que tienen que ser los ejes de la campaña para poder remontar? Yo creo que en la medida que se dé a conocer lo que contiene el texto en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derechos y la obligación de remover obstáculos, y además que existe recurso de protección para poder demandar el cumplimiento de los derechos que este texto consagra, el que se dé a conocer el reconocimiento por los originarios, el que se nivela hacia arriba y se reconoce a la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad, el que se establece el tema de seguridad como un eje, que los derechos sociales que se consignan son importantes, que también se consagra el respeto a las libertades y a la igualdad de trato de hombres y mujeres, yo creo que van a ir dando espacio a conocer de qué se trata y pasar de las caricaturas a la realidad. Y creo que eso va a ser muy importante. Senora, ¿este texto podría haber sido mejor? Siempre puede ser mejor, pero estamos hablando de un pacto constitucional, vale decir, un acuerdo en que todas las partes ceden. No haber un texto íntegramente hecho a la medida de una u otra persona. Y eso es el desafío de un pacto constitucional, justamente, el poner de acuerdo a las partes. Cuando se vaya dando a conocer la inmensa cantidad de normas votadas por unanimidad o por amplia mayoría, yo creo que vamos a ir dejando atrás esta idea de disputa permanente que se ha tratado de instalar. Sí, ya hablaron que van por él a favor, pero que si llega a ganar esta opción van a ser reformas. ¿Cuáles serían? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que estamos a favor porque este texto se hace cargo de las urgencias del país, de los temas que son prioritarios para hombres y mujeres, porque va a cerrar una discusión constitucional que lleva demasiado tiempo. Y obviamente en el juego democrático, como en todo país, van a haber cambios como se han hecho en este texto y en todos los textos anteriores. Ni siquiera la constitución de Estados Unidos, que lleva tantos años, ¿no? Más de 100 años no ha tenido cambios. Y lo importante es que en el juego democrático vayamos adecuando el texto a las realidades que el país vive. El presidente habló de que si este texto, que los ciudadanos tenían que contestar si este texto llamaba a la unidad o no. ¿Usted qué piensa? Y si no es importante que el texto sea unitario, más consensuado. El presidente de la República llamó a votar a favor por un texto que ponía en crisis la institucionalidad del país el 4 de septiembre del año pasado. Y el presidente de la República también dijo que cualquier texto iba a ser mejor que el de los cuatro generales. Y yo creo que eso es importante recordar hoy. ¿Se limitan los derechos sociales con esta propuesta? ¿Por qué no? No, no se limitan. De hecho, se establece expresamente que hay un deber de remover obstáculos y además se consagra algo que no tiene el texto hoy día en la constitución que nos rige, que es el derecho a la acción de garantía. Por lo tanto, creo que es un mejor texto. ¿Cuál es el contexto si es que esto llama a la unidad o no de todo el país? Y si no es importante que una constitución tenga consenso. Una constitución, como lo dice la teoría del derecho, es un pacto constitucional, es un acuerdo de las partes. Cuando uno mira que el 44% de las normas fueron votadas con unanimidad, cuando uno mira que más del 50% de las normas fueron votadas con más del 90% del respaldo y cuando uno mira que no hay nada en este texto que llame a la desunidad, sino que reconoce instituciones que son importantes, que habla de modernización, reconoce el medio ambiente, establece el Estado Social y Democrático de Derecho, la verdad es que obviamente es un texto que debiera dar garantía. Muchas gracias. Cuando ustedes anunciaron que iban por él a favor, señalaron que eventualmente propondrían reformas, por ejemplo, en el derecho a la vida. ¿Eso es porque eventualmente, a su juicio, derrogaría el aborto que es cancelado? Nosotros hemos señalado que en el tema de la definición de la vida del que está por nacer o de quien está por nacer, hay distintas posiciones. De hecho, el propio profesor Peña ha señalado que el qué y el quién no hacen diferencia. Escuchábamos ahí a la senadora Jimena Rincón, presidente del Partido Demócrata, que ya se ha manifestado por aprobar, por él a favor de esta propuesta constitucional. Vamos con Valentina Reyes, que está con Karen Araya y consejera del Partido Comunista. Valentina. No solamente el presidente de la República, sino también los ministros y las ministras. Ese es el rol que debe cumplir el gobierno de Chile. Por lo tanto, a mí me parece irresponsable y de verdad creo que de alguna manera es una pasada de cuentas. Ellos han utilizado el revanchismo para escribir el texto constitucional, pero también para terminar esta ceremonia. Karen, estamos en vivo para TVN. Ustedes están en contra. ¿Por qué y qué van a hacer con la campaña? ¿Cómo van a dirigir a esta campaña? ¿Y también qué pasa con el Partido Comunista que no le cierra totalmente la puerta a un proceso constitucional en el futuro? Es que no deben ser los partidos políticos quienes definan cuál es el término o si se le da término o no al proceso constitucional. Debe ser el soberano pueblo de Chile finalmente quien defina eso. Ahora, nosotros hemos dicho que descartamos que en este gobierno se pueda levantar un tercer proceso constitucional a propósito del proceso constitucional de la presidenta Michelle Bachelet. Sería un cuarto proceso. Nosotros lo descartamos porque hay elecciones de alcaldías el siguiente año de gobernadores y el siguiente hay de parlamentarios y presidenciales. Por lo tanto, descartamos que en este gobierno haya un siguiente proceso constitucional. Nosotros creemos que debe ser finalmente la ciudadanía quien defina si es que este proceso termina ahora o si no se le da a larga, ¿cierto?, para cambiar la constitución. Porque esta es la constitución que ha profundizado las desigualdades de nuestro país. Pero con la constitución que se les propone o la propuesta constitución que se le propone al pueblo, finalmente no se le da respuesta a las necesidades y a las urgencias de la ciudadanía. No vamos a mejorar la salud, no vamos a mejorar la educación, no vamos a mejorar el sistema de pensiones, no vamos a mejorar y hacer frente a la crisis del medio ambiente, ¿cierto? Por lo tanto, este texto constitucional no responde a lo que nos trajo a este proceso constitucional y a los anteriores, que es finalmente las desigualdades que vive nuestro país. ¿Cómo están preparando la campaña? ¿Van a tener un rol ustedes como los consejeros, los comisionados expertos, los partidos, o va a ser una campaña más bien ciudadana? Yo espero que la ciudadanía sea quien finalmente lidera esta campaña. No tienen que ser los partidos políticos. Hoy día la ciudadanía, con la inteligencia que tiene, va a entender que este texto constitucional que se le propone para ser votado el 17 de diciembre es un texto que consagra los abusos, es un texto que profundiza las desigualdades de nuestro país. Por lo tanto, yo espero que la ciudadanía salga a hacer campaña, pero también vote en contra de este texto constitucional. ¿Qué ciudadanía? ¿Con qué organizaciones ciudadanas, por ejemplo, ustedes están trabajando? Bueno, nosotros hicimos un evento el martes pasado donde declaramos cuál es nuestra postura frente al plebiscito del 17 de diciembre y ahí contamos con muchas de las organizaciones que levantaron las iniciativas populares de norma. Organizaciones de cuidados, las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de salud, la CONFECH, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto que mucha modatima y muchas organizaciones, cierto, que hoy día están detrás, cierto, de esta campaña que se va a levantar, campaña ciudadana, para que finalmente se vote en contra este texto constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, Karen Araya, entonces, una de las consejeras o ya ex consejeras del Partido Comunista. Una acotación, tanto a favor y en contra, dicen que esta va a ser una campaña ciudadana, no de los partidos, así que vamos a ver con qué organizaciones va a trabajar cada uno de cara al 17 de diciembre. Vamos con Constanza Santa María. Se repite esa apreciación, cierto, en todos los voceros, los presidentes de partido, los consejeros. Vamos contigo, Josefa Butnik, con otro consejero. ...a los más ricos de Chile, sino que también... Sí, escuchamos a Alejandro Kohler, consejero del Partido Social. ...que es la principal fuente de financiamiento de las municipalidades, especialmente las más vulnerables. De tal manera que estamos frente a un conjunto de normas que efectivamente, en vez de proteger y dar seguridad y certezas a los chilenos y chilenas, disminuye esas certezas y esas seguridades. Por esa razón, para nosotros es muy claro que este texto no puede ser aprobado. Se refería a la norma que busca la exención de contribuciones. Se le pregunta ahora por el aumento del encontro en las encuestas. Estamos ya nosotros cumpliendo el día, nuestro último día como consejeros constitucionales. Ya durante los próximos días nos trasladamos a nuestras regiones y nosotros vamos a ponernos a disposición del movimiento social de nuestros partidos para colaborar en la campaña que nos permita decirle a la gente las razones por las cuales nosotros vamos a votar en contra el 17 de diciembre. Ahora todavía la presidenta Michelle Bachelet todavía no manifiesta cuál va a ser. Se le pregunta por la postura de la expresidenta Michelle Bachelet si es que él ha podido conversar con ella ya que son del mismo partido. Yo tantas veces la presidenta Michelle Bachelet nuestra presidenta es una figura global, una figura, un referente nacional muy importante para nosotros. Yo no estoy ni puedo, no tengo ninguna condición para pautear lo que ella vaya a decir simplemente creo que el pronunciamiento que ella haga va a ser muy relevante para nuestro sector y en general para las mujeres porque ella señaló durante la discusión del proceso que si había alguna norma que arriesgara y constitucionalizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a utilizar el mecanismo de interrupción del embarazo por tres causales ella no podía aprobar un texto de esa naturaleza. De tal manera que ahí hay una señal pero ella seguramente en algún momento oportuno va a comunicar su posición definitiva respecto a este texto. En el caso de ganar la opción en contra se le pregunta por qué podría pasar en el caso de que gane la opción en contra si es que continuar con un nuevo proceso o reforma. Yo soy partidario de que cualquiera sea el resultado del plebiscito del 17 de diciembre debe cerrarse este capítulo de constitucional. primero porque hay un cansancio que es notorio en la ciudadanía respecto al tema constitucional y segundo porque el texto que se va a plebiscitar no resuelve los problemas fundamentales que dieron digamos la vida al estallido social a la crítica al sistema político económico en general desde la ciudadanía y por lo tanto me parece a mí que ya un tercer momento constitucional no tiene ningún sentido lo que sí creo es que cualquiera sea el resultado del consejero Alejandro Kuehler consejero constitucional del partido socialista diciendo primero criticando la propuesta constitucional manifestándose en contra como lo han dicho los partidos oficialistas en general y también cerrándole la puerta a un nuevo proceso constitucional de manera inmediata en caso de que ganara el en contra el próximo 17 de diciembre en eso parece haber un consenso transversal en que si se llegara a cumplir con lo que hoy día aparecen en las encuestas que se impone la postura en contra no habría de alguna manera agua en la piscina dicho un buen chileno para un tercer proyecto constitucional inmediatamente después del plebiscito o incluso durante este gobierno está terminando así este proceso constituyente se ha disuelto ha sido disuelto el consejo constitucional ya vemos entonces que los consejeros son ex consejeros la ex presidenta Beatriz Sevia con esta ceremonia que fue una ceremonia corta de menos de una hora donde se le entregó la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric las palabras y probablemente eso dará para mayores comentarios durante el día el discurso de Beatriz Sevia la presidenta del consejo fue también subrayar nuevamente la crisis moral y social según descrita por ella también hace cinco meses cuando se instaló este consejo y diciendo que este texto es una mejor constitución que permitirá enfrentar de una mejor manera los desafíos y los problemas urgentes del país hizo una defensa clara la presidenta del consejo constitucional de este texto de esta propuesta así como después las palabras del presidente Gabriel Boric se bien no se manifestó a favor ni en contra pero si dijo sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos que debiesen dar un marco para que esto suceda a través de la política pública pero dijo el presidente que los ciudadanos y ciudadanas debieran ponderar de qué manera este texto constitucional esta propuesta que hoy día propone el consejo nos presenta y nos permitirá abordar los grandes temas de Chile los desafíos que tenemos confía el presidente dice en la sabiduría de los ciudadanos y de los ciudadanos y garantizó también para terminar varias veces que este gobierno hará todo lo que tiene que hacer en términos de la información de esta propuesta constitucional para que el 17 de diciembre la ciudadanía vote de manera informada para terminar y devolverle a ustedes Davor y Carla el presidente ha dicho que si gana él a favor se va a implementar y va a llevar adelante este gobierno todas las leyes los proyectos de ley que sean necesarios para implementar este proyecto constitucional y que en caso contrario si gana el rechazo al día siguiente este gobierno se va a poner con toda la energía y sin pausa a responder y a trabajar para responder las urgencias las urgencias de los chilenos y chilenas termina entonces este proceso constituyente y ahora empieza el calendario de campaña de aquí hasta el 17 de diciembre cuando los chilenos y chilenas tendremos que decidir a favor o en contra de esta propuesta constitucional Carla Davor si pues iban a empezar las campañas la campaña informativa también que va a llevar adelante el gobierno será rol obligación de cada uno con y poder informarse poder leer el texto hacerse una convicción y poder votar a conciencia el próximo 17 de diciembre para ver qué es lo que ocurre si se cierra o no definitivamente este capítulo constitucional o si queda abierta alguna puerta que por ahora pareciera que no se va a volver a abrir en un tercer o cuarto intento si es que tomamos en cuenta también lo que trató de hacer la expresidenta Michelle Bachelet si ya está en marcha entonces el plebiscito el 17 de diciembre quedan más o menos 40 días un poquito más hay que leer leer y leer releer la constitución para tomar una postura a favor o en contra agradecemos a Constanza también a todo el equipo de TVN que durante esta mañana ha llevado hasta ustedes esta transmisión especial nosotros terminamos por ahora con las noticias con lo que tiene que ver con el consejo constitucional pero ya viene el buenos días a todos acá en la pantalla de TVN que les vaya muy bien buenos días buenos días consejo constitucional gracias